Solo pienso en tus palabras, muchacha de los ojos negros Solo pienso en tus palabras, muchacha de los ojos negros Mi pecho es como una jaula, oscura y sin nada dentro Tu risa es como el agua que brilla siempre en desierto Solo pienso en esa tarde, en la que te dije te quiero Solo pienso en esa tarde, en la que te dije te quiero Mi vida es como una cárcel, donde están todos mis sueños Tu risa es como una espada que parte mi corazón al medio Quiero que entiendas, muchacha de los ojos negros Que yo soy mejor que ellos y siempre te voy a esperar Yo quiero volver a verte, muchacha de los ojos negros Yo quiero volver a verte, muchacha de los ojos negros Mis días no son como antes, cuando era joven y eterno Tu alma es como el pasto cubierto de roci en el invierno Quiero que entiendas, muchacha de los ojos negros Que yo soy mejor que ellos y siempre te voy a esperar Quiero que entiendas, muchacha de los ojos negros Que yo soy mejor que ellos y nunca te voy a olvidar Quiero que entiendas, muchacha de los ojos negros